Tenle al médico toda la estima que se merece, debido a sus servicios, porque así lo quiso el Señor. La mejoría viene del Altísimo, y es el Rey quien concede el don de sanar. Los conocimientos del médico le permiten andar con la cabeza levantada hasta los grandes lo admiran. El Señor creó las plantas medicinales que brotan de la tierra. Un hombre inteligente no las menosprecia. Acuérdate de aquella madera que endulzó las aguas amargas, y con eso el Señor dio a conocer su poder. Él da a los hombres el saber para que lo glorifiquen por los maravillosos remedios que creó. El médico los usa para curar y quitar el dolor. Los farmacéuticos hacen con ellos sus mezclas. De ese modo, las obras del Señor no se han terminado y continúa difundiéndose el bienestar por la tierra. Hijo mío, cuando estés enfermo, no te deprimas. Ruégale al Señor para que te cure. Eclesiástico, capítulo 38, versículo 1 al 9